ya soy un gringo más americanista y soy de michigan estados unidos a huevo cuba américa a comprar boletitos como en la antigüedad 4 boletas de 318 filas 503 con todo lo que ha pasado esta semana el fracaso en la campeones de la llegada de memo chua regresamos a la cancha del estadio azteca en busca de tres puntos más y contra un equipo que podemos sacar esos tres puntos como lo es morelia consistente el torneo pasado no jugó también servía los partidos en el segundo tiempo creo que tenemos grandes posibilidades de sacar los tres puntos que servirían más en estos momentos de turbulencia que estamos viviendo en el equipo y así como las noticias de memo chua y el minuto a minuto de cada partido lo puedes ver en one football la mejor aplicación del fútbol nacional internacional aquí abajo en la descripción te dejo el link para que descargues la aplicación casualmente no estaba en el estadio azteca desde la temporada pasada adiós y a en el estadio a ¡No me presionen a Jiménez que me pongo nervioso! ¡No mames! ¡Que no le lleguen a Jiménez, chingada! ¡No le llegue a Jiménez, chingada! Esta noche tenemos que ganar Vamos, vamos a meditar Esta noche tenemos que ganar ¡No, la puta madre! ¡No tienes que volver! Esta pasión es suerte y la soporto Porque vivo pensando en ser campeón Quiero verte, seguirte y alejarte Y entregarte todo mi corazón ¡Oh, mi corazón! ¿Cuál era su puta duda? El lugar de estar rompiendo el fútbol ¡Ahí! ¿Cuál falta? ¡No mames! ¡Máquina! 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 ¡Eh! ¡Córrele! ¡Oh! ¡Qué la verga! ¡Ay, Jiménez! ¡Me hace snobar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bájala! ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh, mames! ¡O, mames! ¡Suscríbete! 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 Es un partido que se debe haber ganado por mayor diferencia. Hay muchas deficiencias todavía. En la defensa, en el ataque, muchas bajas. Un partido aguado, malo, malito. Con los riñones y apretado. Pero a final de cuentas, tres puntos que suman y que nos hacen permanecer invictos. Y peleando ahí en lo alto, se viene el partido de Tigres de la Leeds Cup. Esperamos no tener otra decepción en nuestra semana. Y en fin de semana en Monterrey, repetimos contra los chiquitos. Hay que apretar todavía en algunas partes del conjunto, pero ahí vamos pian pianito. Saludos a toda la banda de Crema Soy, arriba de la América. Hoy ganamos. Saludos para la Crema Soy. Saludos, güey, arriba de Tapalapa, canal. ¡Hola! ¡Arriba de la América! Saludos, saludos para la Crema Soy. Saludos, saludos. Saludos para la Crema Soy. ¡Buenos días, le voy a la América! ¡Por favor! ¡Por qué se llama Argentina! ¡Exacto!